Canal Puebla.com Mi Arias ¿Cómo te la pasas mi Arias? Tan precioso, tan bonito Pero luego a veces muy enojó Como que tomas mucho a la vida Como muy en serio Y a la vida no hay que tomarla tan en serio Tienes que ser más chambol Más relajadito Más aflojando el cuerpecillo ¿Pero qué te va a pasar esta semana? Solamente el cosmos lo sabe Pues va a haber mucho trabajo Van a haber cosas que decidir Pero no me las tomes tan apresuradas Y tan leal Corre, corre, corre Que te alcanzó Entonces en esta semana Estarás muy contento Decidiendo cosas que te beneficiarán Y quedó a 10